El día de ayer tuvimos un evento de PlayStation que es sin lugar a dudas y por mucho el peor evento de PlayStation que tenemos desde que Play 5 se lanzó al mercado Y en el video de hoy vamos a hablar de ese State of Play Esto funciona de la siguiente manera Cuando Sony o cuando Xbox o la compañía que se te ocurra hace un evento de videojuegos y se presentan juegos Al día siguiente se publican boletines de prensa expandiendo la información que se mostró en estos eventos Es decir que hoy vamos a incluir todo lo que se enseñó y todo lo que se comentó en el State of Play Y lo vamos a ampliar con los boletines de prensa y toda la información publicada en el blog de PlayStation durante todo el día de hoy Lo del peor evento de Sony desde el PlayStation 5 no lo digo con ánimos de joder a nadie Simplemente es una opinión mía que después más adelante en el video voy a ampliar y les voy a explicar por qué De todas maneras nada en el mundo es 100% malo, 100% bueno o 100% blanco o 100% negro Y por más que haya sido un evento lamentable tenemos cosas muy interesantes que compartir Así que voy a empezar por eso, por la información positiva y luego nos decantaremos a la opinión En el State of Play se presentaron 14 videojuegos y en el video del día de hoy vamos a repasar estos títulos En el mismo orden en el que se presentaron en el evento, así procedemos de manera prolijita y ordenada Y vamos a comenzar con Concord Que es lo que podríamos llegar a denominar un Hero Shooter O sea, un shooter pero con diferentes personajes, cada cual con su propia clase y sus propias habilidades primarias y secundarias Algo así como sería un Valorant o un Overwatch o tantísimos otros juegos por el estilo El título va a ser principalmente un multijugador online versus por equipos, 5 vs 5 Respecto a los modos de juego, a las armas, a las habilidades, a los mapas, además detalles de cómo se va a jugar Desde Firewall dijeron que nos esperemos a que en las siguientes semanas van a soltar más material De momento lo único que se confirmó es que vamos a tener un roster de 16 personajes De los cuales 4 son gratuitos y el resto o son de pago o son de pase de temporada El título se presentó con un trailer animado de casi 5 minutos que nos contó la historia de varios de estos personajes Con muchísimo humor, con un aire a guardianes de la galaxia, con mucha acción y con unos graficazos impecables Y parece ser que este va a ser uno de los detalles que traerá el juego Porque se comentó que todas las semanas desde que el juego se lance al mercado Vamos a recibir uno de estos trailers que nos va a contar un poco la historia de este grupo Y cómo va evolucionando el lore del videojuego Esto vendría a ser lo más fresco y lo más novedoso que tendría Concord Porque en lo que respecta a lo jugable, por lo menos por lo que pudimos ver Es el típico shooter por equipos con poderes El 23 de agosto vamos a tener una beta Y luego, en algún momento de este año, el título va a salir finalmente en Playstation 5 y en PC Aparentemente el título no es Free to Play Y esto lo aclaro porque parece un Free to Play Pero aparentemente no Y digo aparentemente porque ni en la página de Playstation Ni en la story de Playstation Ni en ninguna story de PC Ni en la página de Firewall Ni en el blog de Playstation Aclaran precio de este juego Si fuera Free to Play seguramente pondrían un cartelazo que diga Free to Play Así que creo que ya descartamos la posibilidad de que sea gratis Y es muy importante saber el precio que va a traer este título Porque podríamos juzgarlo mucho mejor sabiendo el precio A ver, si es un juego como servicio Un shooter más de estos con poderes y demás Y cuesta 20 dólares Pues es una cosa Ahora, si el juego cuesta 70 dólares Pues es un tema muy diferente Cuando sepamos algo del precio Cuando lo publiquen Cuando comenten sobre Por qué hay 4 personajes gratuitos Y el resto no pone que sean gratuitos Cuando tengamos más detalles Se los voy a estar comentando Continuamos con el anuncio de God of War Ragnarok Que va a llegar al PC el 19 de septiembre Y lo va a hacer junto a su DLC Valhalla Y el New Game Plus Y todo lo que se lanzó para este juego El título fue porteado por Jetpack Interactive Los mismos que portearon junto a Santa Mónica El God of War 2018 Así que podemos esperar un buen port Esta versión del juego Incluye soporte para NVIDIA DLCs AMD FidelityFX Super Resolution E inclusive Intel Xe Super Sampling Soporte para resoluciones 4K Con pantallas ultra anchas panorámicas De 32.9 y framerate liberado Sin lugar a dudas La experiencia definitiva para jugar este juego Lo malo y el detalle de color Que no puedo dejar de mencionar Es que nuevamente volvieron a insistir Con que si quieres jugar este juego en PC A través de Steam Si o si tienes que tener una cuenta PlayStation Network Pareciera ser que desde Sony No entendieron que a la gente del PC No le gustó nada que los obligaran De alguna manera a tener una cuenta PCN Podemos entrar en debates De si está bien o está mal Que pidan una cuenta PCN Y un montón de cosas más Que creo que no vienen al caso Es obvio que están haciendo esto De pedir las cuentas Para ampliar la cantidad de usuarios Que hay dentro de la red de PlayStation O sea, los motivos los tenemos clarísimos Lo que no termino de entender Es hasta qué punto están dispuestos A sacrificar la imagen Del juego De la compañía O perder ventas Por estar poniendo este requisito Dynasty Warrior Es una saga de videojuegos Que se caracteriza Por tener combates A gran escala En los que uno O un puñado De personajes Se enfrentan a miles Y le parten su cara Bueno Este nuevo Dynasty Warrior No es la excepción Combates multitudinarios Chinosos Este título va a salir Recién en 2025 Así que no vamos a entrar En detalles Sobre este juego Simplemente te voy a contar Que sale para Xbox Series Para Play 5 Y para PC Más adelante Cuando tengamos más información La iré ampliando De un juego Chinoso Y medio conocido Pasamos a un juego Chinoso Absolutamente Random Y por lejos El peor anuncio De todo el State of Play Infinity Nikki Y digo Que este anuncio Fue el peor De todo el evento Porque aquí Ni siquiera hay noticia No hay lanzamiento Pusieron este trailer Solamente para Avisarnos De que el juego Está en etapas De pruebas Fíjense Si será irrelevante Esta información Que no viene al caso De nada Porque tampoco Es un juego esperado Ni mucho menos Es una saga establecida Ni nada que conozcamos Pero en fin ¿De qué trata Infinity Nikki? Te cuento Este título Lo desarrolló Paper Games Un estudio chino Con el cual Sony tiene ciertos acuerdos De publicidad Y publicación El año pasado En el showcase De Playstation La gente De Paper Games Presentó Project The Perceiver Una especie De séquilo chinoso Clase B Que no se veía Nada mal Y que estaba interesante Bueno Esta misma gente Está presentando ahora El Infinity Nikki Este título Es una aventura De mundo abierto En el que Según lo que Comenta el propio estudio Y según lo que Entendí Del doblaje Del chino Al inglés Y del inglés Al español El objetivo De esta aventura Es ir consiguiendo Trajecitos Para vestir A tu personaje Y tomarle fotos Porque uno de los Pilares narrativos De este juego Es nuestro personaje Y su gusto Por vestir Diferentes tipos De moda De hecho Desde el estudio Desarrollador Definen este juego Como una aventura De vestidos De mundo abierto Por ahora No tenemos fecha Para esta joya jugable Continuamos con videojuegos Que saldrán El año que viene Si Dios quiere Y tenemos Ballad of Antara Lo mismo Que con Dynasty Warrior A este juego Le falta Muchísimo tiempo Así que No me voy a poner A profundizar demasiado Ya tendremos oportunidad De hablar de esto Te voy a comentar Lo más interesante Y es que Este juego Va a ser Free to play Es un RPG De mundo abierto Gratis Con ciertos toques Souls-like Y por lo que Entendí Del sitio oficial Del juego Que también Es un sitio chino Y no es fácil Entender a los chinos Es que este juego Es una especie De monster hunter Fusionado con el Souls-like Que te venga a la mente Es decir Un juego En el que tienes Que cazar Grandes criaturas Pero en lugar De ser monstruos Son Pues Jefes Jefes de un Souls-like Obviamente Mega chinoso Llega la sección De realidad virtual Y comenzamos Con Behemoth Un RPG De fantasía Medieval Que no se ve Nada mal Sobre todo Para ser un juego De realidad virtual Pero que no tiene Fecha de lanzamiento Y que supuestamente Saldría Este año Y tuvimos la presentación De Alien Rogue Incursion Un juego De realidad virtual De terror Y persecución De alien Creo que es de lo más Interesante Que vimos Respecto a títulos Nuevos Para el Playstation VR 2 Ya que tanto Este como el anterior Traen propuestas Que se ven Muy bien Y que además Suenan Muy interesantes Lo malo Es que el 99% De nosotros No tenemos Estas gafas Por ahí Si tuviera las gafas Ahora mismo Me estarían emocionando Estos lanzamientos Pero no las tengo Respecto a las gafas Tampoco dieron Ni noticia Ni fecha Ni nada De la llegada De las PSVR2 Al PC Que hubiera sido Una ocasión ideal ¿No? Lanzar un par de juegos Decir En tal fecha Llega el PC Compren las gafas Y demás Pero no Tenemos trailer gameplay Del próximo multijugador De Marvel Y el insípido anuncio De que pronto Vamos a tener Una beta Así es Una vez más Tenemos el anuncio De una beta En un state of play Y además De un free to play Este videojuego Es en esencia Un overwatch Por decirlo de alguna manera Un hero shooter Con poderes Y personajes Todos diferentes Con sus habilidades Y demás De pelea por equipos En mapas medianos O pequeños Con diferentes modos De juego Pero que en lugar De tener personajes De overwatch Tiene personajes De Marvel El título va a ser gratis Y va a salir en play 5 En Xbox Series Y en PC Con juego cruzado total Marvel Rivals Propone combates 6 vs 6 Con personajes Del universo Marvel Y lo que destaca De este videojuego Respecto a otras propuestas Que tenemos En el mercado Son las dinámicas De equipo Que plantearon Es decir Si armas un equipo Con varios villanos O varios superhéroes Que en la historia De los cómics O del cine Hagan equipo Como por ejemplo Un grupo de X-Men O un grupo de Spider-Man Con Venom O algo por el estilo Pues vas a tener Ciertas ventajas Para tu equipo Porque se van a crear Sinergias Eso está bastante interesante Porque no es común En este tipo de juegos El hecho de que puedas Hacer sinergias Si escoges A diferentes personajes Exclusivamente Y en segundo lugar Destaca que vamos a tener Escenarios dinámicos Que se destruyen Y cosas que se rompen Por todos lados Lo que sumado Al apartado gráfico Cominquero Que trae el título Hace que luzca todo Muy espectacular Vuelvo a hacer hincapié En esto El anuncio Es que va a haber Una beta cerrada Ni siquiera le pusieron Fecha al juego Y el anuncio Es que si lo juegas En playstation 5 Te van a dar Una skin De Spiderman Si Para un free to play Este título Se supone Que saldría Este año Porque ya está En la lista De deseados De la tienda De playstation Pero tampoco Se confirmó fecha Esto es Where wins meet Y si Es otro juego Chinoso El título Es un RPG De acción Aventura Y mundo abierto Que nos sitúa En la China antigua En la era De los cinco reinos Una era De conflictos Y demás desmadres Chinosos Es un título Que se centra En el combate Preciso En las batallas Reducidas Y utilizando Armas Chinosas Clásicas Pues nos pone A enfrentar Diferentes tipos De enemigos Lamentablemente No te puedo contar Mucho más que esto Porque ni la información Del blog Ni de la web Oficial del juego Son suficientes Como para que te Cuente algo interesante Por ahora sabemos Que el título Tuvo una beta Cerrada hace muy poco Aparentemente Le fue bien Y se comenta Que no va a ser Un exclusivo De Playstation 5 Sino que va a ser Un juego Multi plataformas Pero eso tampoco Está confirmado Ni en la web Ni por la propia gente Que desarrolló el juego La remake De Until Dawn También estuvo presente En este evento Pero tampoco Dijeron Cuando va a salir Esto Solamente anunciaron Que va a salir En conjunto Playstation 5 Y PC En algún momento De finales de año Este título Es un clásico Del género Pelijuego de terror Y diría Que es el juego Que popularizó Este subgénero De terror Aquí juegas Como un grupo De jóvenes Calenturientos Que van a pasar Una noche En una cabaña Donde el año pasado Habían desaparecido Ya algunos De sus amigos Y van a estar Siendo acechados Por varias amenazas Que obviamente Los van a querer Tasajear Es el típico Argumento De película De terror Que vimos mil veces Pero desarrollado A manera videojueguil Y de una manera Muy interesante El título original Era muy bueno Si te gusta Este género Y si te gustan Este tipo De propuestas Y se espera Que este juego Sea exactamente Igual Pero mejor Gráficamente No tenemos fecha Y tampoco Tenemos precio Aparentemente Este Until Dawn No es una remake Sino que es una especie De remaster plus Por decirlo De alguna manera Esto dicho Por Ballistic Moon El estudio Que está llevando a cabo Esta nueva versión Ellos dicen Que rehicieron Algunas partes Retocaron otras Y que modernizaron El juego Esto lo aclaro Sobre todo Para que tengamos En cuenta Al momento De comprarlo Cuando se le ponga Precio final A este título Que por lo menos Al momento De hacer este video No tiene precio Path of Exile Es como un diablo Por decirlo De alguna manera Un RPG De acción isométrica Con mejora de personaje Recolección De recursos Incursiones De mazmorras Armitas Armaduras Pociones Y demás Con la pequeña diferencia Con diablo De que este es gratis Bueno Este año Saldría Path of Exile 2 Y lo estás viendo Ahora mismo En pantalla Y el juego No tiene fecha Ni mucho menos Pero si Anunciaron Que en algún momento De este año Vamos a tener Un acceso anticipado Si Oiste bien Un Early Access De un Free to Play Es otro De los anuncios De este State of Play Si vas llevando La cuenta Te habrás dado cuenta Que la mayoría De estos anuncios No son relevantes Y tampoco son De lanzamientos De juegos Son simplemente De noticias Pero bueno No me quiero enganchar Demasiado con esto La noticia aquí Es que Path of Exile 2 Va a traer cooperativo local O sea Te vas a poder sentar A jugarlo Con alguien Compartiendo pantalla Cuando tengamos Información de verdad Sobre Path of Exile 2 La voy a compartir Con ustedes Por ahora Lo único que tenemos Es este trailer Y Cooperativo local Esta es la cara Que todos pusimos Cuando se reveló El trailer Que vamos a ver A continuación Un trailer Que se define Perfectamente Con esta imagen Poco trabajada Inexpresiva Y de hace 10 años Silent Hill 2 Remake Se presentó Finalmente Con gameplay trailer Con lanzamiento Para el 8 de octubre Y antes De que te pongas A escribir En los comentarios De que Somos unos haters En la comunidad Mundial de videojuegos Y que estamos siendo Injustos Con este título Y que merece la pena Que lo probemos Y que lo veamos Y que se yo Cuanta cosa más Te cuento Que esto No es caridad Este título Te lo van a querer Vender a 70 dólares Y es Desde muy lejos Lo más vergonzoso Que he visto En un State of Play O en un evento De Sony Desde Abandoned Este juego A todas luces No está terminado El título Supuestamente Fue desarrollado En Real Engine 5 Por Bloober Team Y supuestamente Es 100% Fiel al original Y el objetivo Solo fue el de Remodernizar La experiencia Para que sea Actual Hablaron de técnicas De captura facial De técnicas De movimiento Hablaron de las físicas De los combates Hablaron de un montón De cosas Que claramente No se ven En este trailer Y no se ven En el gameplay Que mostraron La continuación Del evento Esto es sencillamente Vergonzoso No por ser Silent Hill 2 No por ser Konami No por ser Playstation No por ser Ninguno de los nombres Que se están dando Simplemente porque Es vergonzoso Que hoy en día Se esté lanzando Un título Como algo nuevo Full price Para consolas De actual generación Con esta calidad Olvídense totalmente De los nombres Olvídense de que Hablamos de un juego De Playstation Olvídense de que Hablamos de Konami Olvídense de Silent Hill Olvídense de todo Yo les muestro Este título Y les digo Que vale 70 dólares Y que es Para la nueva generación De consolas Y absolutamente Todos ustedes Me van a decir Pero estás loco O sea Que es esto Porque eso es Lo que es objetivamente Eres fan de Silent Hill Genial Lo lamento por ti A mi también Me gusta Silent Hill No es mi intención Ofenderte a ti Ni a nadie que sea fan De Silent Hill De Playstation De Konami Ni mucho menos Pero las cosas como son Esto no está terminado No me jodan Esta es la misma gente Que hace un par de meses Mostraron otro trailer Que no estaba terminado O sea No es de extrañar Que esto no esté terminado La cuestión Es que el tiempo corre El juego se lanza El 8 de octubre Hemos visto demos Técnicas de Unreal Engine 5 En Youtube Hechas Por alguien en su casa Que le da 50 vueltas A esto Pero bueno Que el cariño O el fanatismo A una marca O a un videojuego No los ciegue Llegamos casi al final Del evento Y tenemos el anuncio Con gameplay De Monster Hunter Wings O Wilds O como se pronuncie El que se supone Que va a ser El Monster Hunter Más grande Y ambicioso Jamás hecho por Capcom Pero este es otro videojuego Que se va a 2025 Así que no me voy a detener Mucho aquí Las novedades son Que desde Capcom Proponen un inmenso mundo Abierto con clima Dinámico Y sucesos Y acontecimientos Que van a ir Moldeando el mapa Y cambiando el comportamiento De los monstruos Y demás De hecho se habla De un comportamiento Más estilo manada Y de ciertas sinergias Entre los monstruos Que van a dar Vueltas por aquí Además de eso También vamos a tener Una montura Que puede correr Y puede volar Y esas son todas Las novedades Que tenemos De este título Cuando tengamos Más información Y cuando se acerque El lanzamiento Les contaré más Y cerramos el evento Con el anuncio De un plataformas 3D Cosa que no es Para nada común Sobre todo En los tiempos Que corren hoy en día Porque se anunció La segunda entrega De esta generación De Astrobot El robotito Que protagonizaba La demo técnica Del Playstation 5 En esta ocasión Una aventura nueva Que nos llevará A recorrer 6 universos diferentes Que explorarán Contenido Y diferentes franquicias De Playstation En más de 80 niveles No parece Para nada mal juego Se ve bastante divertido Y creo que es el anuncio Más interesante De todo el State of Play Pero creo que van a coincidir Conmigo En la conclusión De que No puede ser Astrobot Lo más importante De un State of Play 14 videojuegos Se presentaron De los cuales Solo 3 Tienen fecha Uno Es un port De un juego De hace 3 años Todo bien Buenísimo God of War Ragnarok En PC Me encanta Pero es un port El otro Es Silent Hill 2 Remake Una remake Hecha por Un tercero Y el tercero Es un Astrobot Esos son los 3 juegos Con fecha Para este año De Concord No dieron la fecha No se confundan Dieron la fecha De la beta O sea Fíjense si estarían Sin contenido Y desesperados Que dieron La fecha de una beta La fecha de una prueba Para un juego chinoso La fecha de un Early Access Para Path of Exile Lo mismo que con Marvel's Rivals La fecha de una beta De un Free to Play Por lejos Es el peor evento Que tuvimos Desde que Playstation 5 Se lanzó al mercado Y si me pongo A hacer un poco De memoria Y me pongo A recordar Un poco más atrás Posiblemente Sea el peor State of Play De la última década Te tenía que sentarme A revisar Todos los State of Play Pero si no es el peor Ranqué a top 3 Lo que nos enseñaron Fue malísimo Fue horrible Ni apareció Herman Hulst Que ahora es CEO de Playstation Ni apareció El otro CEO Pusieron a la gente Que ni conocemos A mostrarnos títulos Que ni nos importan Porque no me vengan A decir ahora Que son todos Fanáticos Del Astrobot Estuvo buenísima La demo de Playstation 5 De Astrobot Yo la jugué Me encantó Perfecto Pero después Salen plataformas 3D Como este Que es un absoluto Juegazo Y no los juega nadie Este título Es un juegón No lo juega nadie Porque a nadie Le interesan A nadie le importa Astrobot De hecho El público De Silent Hill 2 Remake Es así Hubo un paro De los chinosos Estos de acción Y demás Que se veían muy bien Para 2025 Otros un free to play Marvel Rivals A mí me encantó Estoy seguro Que me va a gustar Porque me gusta Marvel Me gusta esa propuesta De juegos Es un free to play Concore Se ve muy bien Se ve muy chulo Un juego como servicio Vale No fueron capaces De ponerle fecha A todas luces Y no hay que ser Muy brillante Para llegar a esta Deducción El evento Lo hicieron Porque tenían que hacer algo Y rejuntaron Revolvieron En el fondo del cajón A ver que encontraban Para presentar Y salió el desastre Que salió Yo soy De los que siempre Dice que más vale Tener un evento Que no tener nada Porque hace 20 o 30 años No teníamos eventos No teníamos transmisiones No teníamos nada Todo eso Teníamos que esperar A recibir una revista Que nos hablaba De juegos que habían salido Hace tres meses No nos enteramos nunca De nada Y demás cosas Pero esto Que acaban de hacer Esto que acaban de enseñar Más en los tiempos De crisis Que corren Eso es Es absurdo Todavía nos queda Ver que van a presentar En el Summer Game Fest Que van a presentar En la Gamescom Y probablemente Haya otro evento De Playstation Durante el año Porque siempre hay dos Uno Última semana de mayo Primera de junio Y otra por agosto Septiembre Que ese Es más variable A veces cae en septiembre Otro hace en octubre A veces en agosto A veces en noviembre Pero más o menos por ahí Así que otro evento Va a haber Algo más Tiene que haber Para este año Y un montón de juegos Para jugar No es que Playstation 5 Se vaya a quedar Sin juegos Ni mucho menos Pero es lamentable Lo que enseñaron Me gustaría que ustedes Pongan en los comentarios Del 1 al 10 Que les pareció El evento Porque me encantaría Leerlos Y por supuesto Si les gustó mi opinión Si les gustan mis videos Suscríbanse Compartan estos videos Busquemos polémica En Twitter Que ayuda mucho A que sigamos creciendo Con el canal Gracias por ver Aquí les dejo Otros videos Con resúmenes De videojuegos Muy interesantes Nos vemos la próxima Bye